Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo entrar en la administración de equipos en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te vamos a explicar cuatro métodos para acceder a este apartado de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde vamos a recoger estos cuatro pasos, de tal manera que si te pierdes en este vídeo pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, antes que nada vamos a repasar qué es esto de la administración de equipos de Windows 11 y en qué consiste. Pues la administración de equipos no es más que un conjunto de herramientas administrativas de Windows que se puede utilizar para administrar un equipo ya sea en local o en remoto. Bien, pues el primer paso va a ser explicaros cómo entrar en la administración de Windows 11 desde el botón de inicio. Para ello tendremos que llevar el cursor tal y como estáis viendo al botón de inicio. Como veis en Windows 11 suele estar aquí en la parte central pero yo lo tengo en la barra de tareas en la izquierda. Si quieres saber cómo puse el botón de inicio en la izquierda os dejaré un vídeo aquí arriba a la derecha donde te explico cómo se hace. Bien, volviendo al tema. Para abrir la administración de Windows 11 desde inicio tendremos que llevar el cursor a inicio y hacemos clic derecho. Aparecerá este menú contextual con un montón de opciones. Pues bien, de entre todas las opciones donde tendremos que darle es donde dice administrador de equipos. ¿Veis? Aquí le damos aquí y como veis hemos accedido a la administración de equipos. Aquí podemos ver las distintas herramientas que lo componen. Bien, pues este sería el primer paso para entrar en la administración de equipos de Windows 11. El segundo paso también es muy sencillo. Sería ejecutar la administración de equipos desde CMD o también llamado símbolo del sistema. Para acceder a símbolo del sistema, si no sabéis cómo se hace, aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que ya explico distintos métodos para acceder a símbolo del sistema en Windows 11. Básicamente, el más sencillo sería llevar el cursor aquí a la lupa de búsqueda. Hacemos clic y ponemos CMD y hacemos clic en mejor coincidencia. Se abrirá esta pantalla negra y ahora lo que tendremos que poner es lo siguiente. Ponemos compmgmt.msc ¿Vale? No os preocupéis si no veis lo que dice el comando, que os lo dejaré escrito en la descripción de este vídeo o en su defecto en el artículo que escriba en días posteriores. Básicamente, esto lo que va a hacer es llevarnos a la administración de equipos de Windows 11 desde ejecutar. Tan solo tendremos que darle a la tecla intro o tecla enter dependiendo de tu país y como veis se ha abierto sin problemas. Otra manera de acceder a la administración de equipos desde Windows 11 sería desde Windows PowerShell. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente es igual que lo que hemos visto en el apartado anterior. Tan solo tendremos que llevar el cursor aquí a la lupa. Hacemos clic y ponemos PowerShell a ver si lo escribo bien. ¿Vale? Y entramos aquí en la mejor coincidencia. Una vez que estemos dentro se abrirá esta pantalla azul y nuevamente tendremos que escribir el siguiente comando c o m p es el mismo comando que el anterior m g m t punto m sc. ¿Vale? Le damos a la tecla intro o tecla enter dependiendo de cómo se diga en tu país y se abrirá nuevamente la administración de equipos en Windows 11 ¿Vale? Desde Windows PowerShell. Y por último vamos a abrir la administración de equipos desde ejecutar en Windows 11. Para ello tan solo tendremos que pulsar dos teclas a la vez. Pulsamos la tecla Windows más la tecla R y se abrirá esta ventanita que pone ejecutar. Y nuevamente volvemos a poner el comando que os dejaré en la descripción de este vídeo o en su defecto en el artículo que escriba. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que directamente al darle a aceptar vuelva a abrir la administración de equipos en Windows 11. Y ya está. Esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos entrar a la administración de equipos en Windows 11 fácil y rápido. Te recuerdo que eso, que puedes suscribirte al canal, que activéis la campanita y para estar al tanto del siguiente capítulo justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 en español y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!